No sé si es más importante cantar una canción que no es el repertorio de Rocío Durcal que la voz de Rocío Durcal o el futuro que puede tener una voz de ese tipo para mayor proyección en la vida artística de alguien que se dedica a cantar Claro, estas son situaciones especiales de no haber podido cantar una canción totalmente fuera del estilo que lo he hecho en otras veces porque estaba en otros festivales y he cantado esta salsa pero quizás un género un poco más conocido, este es un género totalmente... Estamos entendiendo, pero como dijo el jurado, como le dijo hace un momento el jurado todos han tenido la opción de poder ofrecer alguna otra canción para poderla cantar y usted simplemente abandonó la clase, llegó un momento y no quiso ensayar lo que debió haber ensayado Hay un tema acá importante, el jurado no va a entrar en discusión con la participante tenemos una autoridad que debe respetarse y tenemos una valoración y un respeto por el trabajo de Ana María como cantante Si ella no quiere cantar la canción, la invitamos a abandonar la competencia en este momento y le deseamos lo mejor en su carrera como cantante Muchas gracias Ana María Ana María de la Rosa, nuestra Rocío Durcal de Yo Soy, en estos momentos ha sido eliminada por el jurado Declaramos con completa incomodidad lo que está sucediendo y queremos decirle que Gracias por haber participado y le pedimos que se retire Yo estoy muy agradecida por esta oportunidad, yo misma quise participar pensando en que podía interpretar a Rocío Durcal Sin embargo, también quizás es mucha exigencia, digamos, los movimientos, actuar en poco tiempo Representar a un artista con tanta experiencia, tantos años y tantas actuaciones ya en el escenario Pues es un poquito difícil Muchas gracias de todos modos a Yo Soy, me hubiera gustado brindar algo más importante a Yo Soy Perú Y bueno, Ana María de la Rosa es Ani del Ar, cantante de música internacional Y ya tengo un recorrido y me tienen a su disposición para cualquier cosa Todos los generos Muchísimas gracias Ana María Ahora sí En este momento Al haber sido eliminada Mi suposición, señores del jurado Es que ya tenemos al eliminado de esta noche Ricardo No, eso sería incorrecto Adolfo Las reglas del concurso estipulan que diariamente, día de eliminación Tenemos que eliminar a un participante por su rendimiento vocal Si alguno ha sido eliminado por indisciplina o desacato a las normas del concurso Sea cual sea el día, eso no cuenta Igual tenemos que continuar con el concurso Y hoy día un participante debe irse por su rendimiento vocal Muy bien, señores del jurado Le pido por favor, tome asiento Situación complicada de lo que ha pasado en Yo Soy O sea, a través de lo que nos acompañe Si alguien se acompañe Llegó a las normas